Cuidado Cuidado que te acercas a mi el día de mi partida Hacerme una calle de honor en plena despedida Y tu como sabes que yo ya no entiendo ni miro Te acercas a mi, se ocurre el milagro de volver a vivir Apenas te pide yo vuelvo a morir No mas porque te di mi apellido y mi amor Porque te hice mi dueña y te lleve al altar No mas porque esa noche se firmó el amor Todo ese protocolo lo echaste a rodar No se porque te di mi vida No se porque te di mis años No se porque te di mis años Si eres la medicina pa' curarme a mi Si viene de tus manos me dejo morir Si el rey me dio es un beso pa' curar mi mal Si viene de tus manos que me maten mal No se porque te di mi vida No se porque te di mis años No se porque te di mi vida 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 Yo voy a cerrarme de broche y no verte más nunca Yo voy a cerrar mis fronteras de amores contigo Tú puedes llevarme a mi casa el padrino que quieras Para hacer las paces, llevármela a ONU o llevármela a OEA Que esas diplomacias no me harán volver Yo fui tu yacimiento de Libra Esterlina Después que me explotaste quedó el socavón Pero gracias a Dios en mi mente divina Todavía respiro y vivo y tengo un corazón No sé por qué te di mi vida No sé por qué te di mis años No sé por qué te di mis años Y si eres la medicina pa' curar mi mal Si viene de tus manos que me mata el mal Si el rey me diese un beso pa' curarme a mí Si viene de tu boca me dejo morir No sé por qué te di mi vida No sé por qué te di mis años No sé por qué te di mi vida No sé por qué te di mis años No sé por qué te di mi vida No sé por qué te di mis años No sé por qué te di mi vida No sé por qué te di mis años No sé por qué te di mis años ¡Gracias!